¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Me acompaña mi hija mayor, Jimena, para los que no la conocen. Cuéntales qué vamos a hacer el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hacer maquillaje con mi mamá. Me va a maquillar. Sí. Dice que ella sabe maquillar, vamos a ver cómo me va a maquillar. Yo le hice un maquillaje a ella hace unos cuantos meses atrás, ¿verdad? Y a ella le gustó. Entonces, no sé qué va a hacer ella en mí, espero no haga algo feo. Vamos a darle la oportunidad, vamos a ver cómo me maquilla a mi hija mayor. Y si quieres ver cómo lo vamos a hacer, quédate viendo el video. Ok, entonces primero vamos a poner concealer. ¿Vamos a poner primero la base? ¡Oh, sí! ¿Vamos a poner primero la base? ¡Oh, sí! ¿Vamos a maquillar con esta esponjita? Yo nada más he usado, pero es como... Me imagino que es como la violencia grande, ¿no? Todo el maquillaje aquí, a ver qué me va a maquillar. ¿Primer paso de ella? ¿Primer paso? ¿Qué te pare? ¿Primer paso de ella? ¿Primer paso en las esponjitas? ¿Primer paso de ella? ¿Sí? ¿Primer paso en los ojos? ¿Primer paso de ella? Ya, esa es la información. Mija, tampoco sabes. Me... Entonces, es natural. Brillo. ¿La base? Este, ¿eh? La foundation. Oh, esta... Mira, este es el concealer. Vamos a ver este... Como les digo, yo no me hace maquillaje. Yo por eso no me atrevo a hacer videos de maquillaje. Si, esta es la vez de maquillaje. La comb. No, no sabes, ya están haciendo maquillaje. No sé cómo hacer maquillaje. Ok. Ya puedes hacer la encuesta. Ya. Vamos a usar la pomada de Anastasia. Vamos a usar la pomada de Anastasia. Vamos a usar la paleta de Brasil. Vamos a usar la pomada 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 de Brasil. No, voy a ver como estos Filtro mi ojos ¿Vale? Oh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué piensas? A ver ¿Vale? 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 Como que se vea Como que se vea Como que se vea Cuando yo uso mi color Yo me gusta usar Como que uno de estos Y lo dejo Y lo dejo Para poder ver ¡Mira! ¡Mira! ¿Crees que ella te dijo mucho? ¡No! ¡No! ¡Caylo dijo mucho! ¡Es un zón! Mi hija dice que su amiga se pinta desde la edad de ella demasiado y dice que va así bien brillosa. Yo me lo pongo nada más en ciertas partes de mi cara, como les digo yo no me sé maquillar, para que no vayan a estar ahí opinando y diciendo, oh, tú dices que sabes, yo no sé maquillarme. Mi hija tampoco sabe. Solo estamos haciendo un pasaje bonito. Y ellos lo están. Bueno, no es cierto. ¿Verdad? ¿Verdad? vamos a hacer el robot oh oh yes no 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 ¡Suscríbete al canal! Así quedó el resultado. ¿Te gustó? Mi hija le gustó, a mí también. Es el primer maquillaje que no fue para maquillar. Ya maquilla mejor que ella. ¿Cómo ven? ¿Cómo quedó? Muy bien. Este lo hizo mi hija la mayor. Sí. Maquillaje de adolescente. Esperemos que les haya gustado este video. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Música 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 Música